Preciosa sangre que se dermó Cuán grande precio que pagaste por mí Incomparable amor Me has, me has sostenido Con tu mano al caer Y hoy vengo hacia ti Siempre estarás aquí Preciosa sangre que se dermó Cuán grande precio que pagaste por mí Incomparable amor Me has, me has sostenido Con tu mano al caer Y hoy vengo hacia ti Siempre estarás aquí Grande es tu fidelidad Y hoy vengo hacia ti 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 Le parece mitigar Y hoy vengo hacia ti No ha sido fiel, si un frío será 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 No ha sido fiel, si un frío será